Bienvenidos a un nuevo vídeo que bueno ya pues si va siendo hora de un vídeo pues como no de la resolución de una de las máquinas que más me gustaron en total es una de mis máquinas favoritas que es la máquina que no vi de Treyhackme. Básicamente es esta máquina, esta de aquí. Pues hoy os traigo este maravilloso vídeo, va a ser pues un vídeo resolviendo paso a paso, hackeando esta máquina de dificultad media. Es una máquina potente pero yo creo que para aprender es ideal y bueno pues que mejor forma que haciendo un vídeo únicamente yendo paso a paso y muy al grano de como pues rutear esta máquina. Vamos a aprender muchas cosas así que bueno vamos al grano, aquí no se pierde el tiempo. Bueno yo ya tengo ya todo preparado, veis que aquí tengo pues la IP, voy a copiarla y por aquí tengo el Cali. Entonces yo siempre hago todo lo mismo, lo que hago es lo siguiente, cede desktop, me ubico en el escritorio y bueno elimino todo lo que tenga en mi escritorio porque yo quiero todo dejarlo limpito y creo un nuevo directorio que se llame pues bueno como el nombre de la máquina que en este caso es Kenobi. Y bueno pues una vez hecho esto nos ubicamos dentro de esta carpeta, abrimos el Tmux y tenemos doble ventanita. Yo siempre hago los mismos pasos. Así que bueno empezamos, lo primero vamos a ver si tenemos conectividad con la máquina víctima en este caso. Entonces bueno para ello vamos a utilizar el comando ping lanzando una trama ICMP pues bueno con test IP y ya tenemos conexión. Bueno TTL de 63, máquina Linux, si TTL fuera de 127 por ejemplo o 126 pues sería máquina Windows. Bien una vez que ya tenemos conectividad vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutar en el map. Yo quiero hacer un reconocimiento de los puertos, quiero ver pues bueno que puertos hay abiertos, que servicios corren detrás de cada uno de esos puertos. Entonces yo para ello pues utilizo en el map con esta serie de parámetros. Bueno básicamente rango de puertos abiertos, bueno esto es para implementar un conjunto de skits que tiene en el map pues para hacer el reconocimiento, para encontrar más información. Esto es para encontrar la versión de lo que corre detrás de cada uno de los puertos, luego puertos abiertos, esto es para que vaya bien rápido, menos n para que no me haga resolución DNS, triple verbose para que me vaya reportando todo lo que vaya encontrando sobre la marcha en este mismo escaneo, que me lo vaya pues mostrando, así pues puedo ir adelantando trabajo. Y luego el parámetro menos pene, que bueno sin que suene mal pero es lo que hay, que básicamente es para no ejecutar el comando ping pues bueno para hacer este escaneo. Y luego todo esto a un ficherito que se llame escaneo, pues luego quiero verlo pues más tarde o quiero consultarlo. Bueno pues nada, vamos aquí a lanzar este escaneito y ya gracias al triple verbose ya vemos que nos está encontrando cosas, que nos está encontrando puertos abiertos. Bueno vamos a esperar un poco y a ver que tal. Y listo, ya acabo el escaneo, vamos a ver que nos encontró. Bueno vamos a ir por orden, entonces lo primero tenemos el puerto 21 abierto, es decir aquí corre pues un servicio FTP, utilizando digamos el servicio de Pro FTPD. Ya sabemos que dentro de pues un servicio FTP en Linux, pues bueno puede estar por ejemplo VS FTPD, puede estar Pro FTPD, en este caso pues está Pro FTPD en esta versión. Luego vamos a ir a esta parte porque es muy interesante que nos diga la versión de esto, porque a lo mejor encontramos algún exploit. Pero bueno vamos a lanzar, bueno SSH sin más, es una versión más o menos actualizada, más o menos, no mucho, pero bueno, puerto 80 parece que hay una página web corriendo, vamos a esto mirarlo, pegamos esta IP y debería, bueno deberíamos de acceder a algo. Y bueno pues accedemos a una página web que es una imagen, sin más. Podríamos aquí hacer fuzzing pero ya os digo que no va a haber nada, así que bueno por aquí vamos a desecharlo, no hay nada interesante en la página web, podemos hacer fuzzing, mirar el código fuente, pero bueno yo no vi nada interesante, así que seguimos. Bien, luego tenemos, pero bueno, el puerto 111, bueno esto es muy interesante porque aquí vemos que se utilizan pues estos protocolos, bueno NFS, Mount, bueno por aquí a lo mejor podremos buscar monturas de sistema y bueno pues podremos hacer cosas. Pero bueno vamos a ir por orden, bien, estoy viendo aquí el puerto 445, es decir, aquí están corriendo recursos compartidos, el puerto 445 básicamente es un puerto por el cual se utiliza pues eso, para poder pues compartir recursos, se está utilizando Samba, Samba es para hacer esto mismo, compartir archivos en la red, por tanto vamos a utilizar una herramientilla que se llama SMB Map, que es para poder pues inspeccionar este puerto, así que vamos a empezar por aquí, por el puerto 445. Así que yo pues puedo hacer lo siguiente, puedo poner SMB Map menos H, bueno para poner aquí el host y aquí básicamente vamos a poner la IP de la máquina víctima, que bueno pues sería esta, ¿no? En este caso, si yo hago esto, si lo ejecuto esto, lo que va a hacer va a ser encontrarme recursos compartidos que se estén compartiendo a través del puerto 445 de esta máquina, bueno vamos a esperar un poco y bueno efectivamente nos encontró, tenemos un recurso compartido que se llama Anonymous, bueno pues yo aquí ya pues podría seguir entrando, por ejemplo si utilizo el parámetro menos R y pongo Anonymous, pues bueno podríamos acceder a este recurso compartido, pero aquí lo interesante sería pues poder acceder a través de digamos una línea de comandos, poder entrar de verdad y poder pues moverme por los directorios, entonces para eso es mejor utilizar SMB Client, ¿veis? incluso pues aquí hay un fichito que se llama log.txt, pero insisto, vamos mejor a acceder a través de SMB Client, entonces vamos a poner SMB Client, bueno ponemos esto así, porque esta máquina ya la hice yo antes, y bueno ponemos aquí esta IP, que es la IP de la máquina víctima el recurso compartido y haciendo uso de una Null Session, porque yo estoy entrando sin poner contraseña, esto bueno pues es un fallito de seguridad que la máquina debería tener pues habilitada alguna forma de autenticación, pero en este caso no, así que vamos a entrar, por tanto lo hacemos así, lo ejecutamos y fijaros que hemos accedido dentro de la máquina básicamente, bueno de la máquina entre comillas, porque hemos accedido dentro del puerto 445, entonces yo ahora mismo aquí puedo moverme por los recursos compartidos, puedo hacer por ejemplo un LS y fijaros que estoy listando archivos, incluso puedo pues bueno utilizar comandos por ejemplo para poder descargarme este fichero que se llama log.txt, veis que me lo acabo de bajar, ahora salgo de esta conexión, hago un LS y ya tengo aquí un fichero llamado log.txt que me lo acabo de bajar a mi máquina local, vamos a ver lo que hay dentro, pero no, y bien lo que hay dentro es básicamente pues bueno esto, tenemos un montón de letras, texto, cosas que bueno obviamente no me voy a leer, porque bueno no es algo tampoco necesario, hay que ver algo aquí muy importante y es esto, que fijaros que tenemos un IDRSA, dentro de la máquina hay un usuario llamado Kenobi, es decir existe un usuario, que esto es muy importante, y que bueno pues que tiene básicamente configurado un IDRSA obviamente, yo aquí podría pues hacer ataques de fuerza bruta, porque ya sé un usuario, si yo conozco un usuario pues bueno podría utilizar Hydra para intentar pues entrar vía FTP o vía SSH, pero bueno por aquí la intrusión va por otro sitio, yo ya sé, insisto, que tenemos un usuario que se llama Kenobi y bueno hay un IDRSA por ahí, que si yo consigo pues obtener este IDRSA podría entrar a la máquina víctima sin proporcionar contraseñas, entonces esto es muy interesante, ¿no? bueno vamos a seguir avanzando, bien yo ya sé que tenemos un usuario que se llama Kenobi, vamos a ver otra vez el reporte de Nmap, bien dentro del reporte de Nmap, fijaros que teníamos el puerto 21 abierto, que corre un servicio vulnerable de ProFTPD, que es esto de aquí, ProFTPD en la versión 1.3.5, bueno vamos a ver aquí un poco, vamos a ver aquí un poco pues bueno, que exploits pueda haber detrás de esto, ¿no? Bueno, para ello tenemos una herramienta que es esta, search exploit y buscamos pues el servicio con la versión correspondiente y bueno tenemos básicamente, bueno hay varias cosas pero yo voy a centrarme aquí, a lo mejor bueno por aquí también se podría hacer la intrusión pero yo voy a hacerlo aquí que bueno, debe ser todo lo mismo, básicamente tenemos un file copy, es decir, podemos copiar archivos, ¿no? Algo así vamos aquí a la parte de la derecha y yo si pongo search exploit pero pongo el parámetro menos m y pego esto, básicamente pues puedo descargarme el exploit o en este caso el txt, entonces si hacemos un cat de 3.6, bueno de el ficherito este, pues accedemos a su interior y vamos a ver que nos están indicando, ¿vale? Parece que esto lo que hace, o sea, nos están explicando que ProFTPD en la versión 1.3.5 tiene un fallito de seguridad que nos permite pues copiar archivos internos de la máquina víctima donde queramos desde un directorio hacia otro, aquí lo pone, bueno de forma no autenticada pues puedo entrar y digo cp from, aquí pongo from, cp2 o sea, ¿desde dónde? ¿hace dónde? Bueno, pues perfecto, bien, una vez que ya hemos entendido esto vamos a abrir aquí el timus y voy a enseñaros otra cosa muy importante, recordar que vimos que dentro del escaneo de nmap estaba también abierto el puerto 111 es decir, que en esta máquina existen monturas, es decir, hay monturas porque aquí estamos viéndolo, nfs básicamente es eso para poder pues crear monturas dentro de un sistema, entonces, para ello yo puedo comprobar si efectivamente pues esto es vulnerable o no tenemos un comando que es el comando showmount-e y ponemos la IP de la máquina víctima, ponemos aquí la IP y fíjanos nos están diciendo que en esta máquina existe una montura dentro del directorio bar, es decir, que yo puedo montarme en mi máquina local todo lo que esté dentro del directorio bar, es decir, puedo pues obtener archivos dentro del directorio bar porque puedo montármelo en mi propia máquina entonces aquí ya pues lo suyo, lo interesante ya es unir pues el tema de que yo a través de servicio pro ftpd135 pues puedo copiar archivos internos de la máquina víctima y luego por otro lado pues tengo aquí una montura dentro del directorio bar que si yo consigo pues copiarme el IDRSA que antes también hemos visto dentro de esta montura, pues luego puedo montármelo en mi sistema y por tanto puedo acceder al fichero IDRSA y por tanto pues entrar dentro de la máquina vía SSH vamos a hacer esto mismo porque por aquí viene la intrusión y es muy interesante ver cómo se hace esto así que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un NC, pegamos la IP de la máquina víctima y ponemos 21 porque vamos a acceder utilizando netcat al puerto 21 de la máquina, vamos a conectarnos a pro ftpd que es el servicio vulnerable, entonces si yo entro aquí pues ya estamos como dentro entonces fijaros que antes teníamos aquí las instrucciones de copiar archivos dentro del servicio vulnerable pro ftpd entonces vamos a seguir estos pasos, ponemos site cpfr, aquí pues bueno ponemos home, que no vi que esto estaba dentro de fisiolog.txt que antes hemos encontrado donde vimos que estaba el IDRSA homekenobi.sh porque recordad que el IDRSA se guarda dentro de un directorio oculto llamado SSH dentro de la carpeta home del usuario y bueno IDRSA, bien, nos lo encontró, perfecto y ahora vamos a poner site copy to cp2 y donde lo vamos a pasar, pues a var tmp idrsa lo vamos a pasar aquí y ya lo tenemos copiado, perfecto, vamos ahora mismo a salir y ahora vamos a montarnos en nuestra máquina local, pues esto mismo, vamos a montarnos como antes hemos ya visto el directorio var dentro de nuestra máquina porque ahora ya aquí, ya si que vamos a tener el IDRSA que acabamos de copiar y bien, pues ya una vez hecho esto vamos a ubicarnos pues al directorio mnt y bueno, pues una vez que estemos aquí, fijaros que tengo pues vacío este directorio entonces lo que yo quiero hacer va a ser pues crear un nuevo directorio que bueno por ejemplo se llame carpeta, ¿no? porque yo aquí quiero montar lo que esté dentro del directorio var de la máquina víctima, así que bueno, creamos este nuevo directorio y entonces ahora mismo aquí ya puedo poner el comando mount, ponemos la ip de la máquina víctima ponemos dos puntos barrita y digo vale, dentro de la máquina yo tenía acceso a la montura de var es decir, var y tmp que es donde habíamos movido anteriormente el fichero IDRSA entonces esto lo quiero montar, ¿dónde? en la carpeta que acabo de crear ya dentro de mi máquina local entonces si yo ejecuto esto, pues ahora mismo deberíamos de tener dentro de la carpeta esta esta que antes he creado, cd carpeta, deberíamos de tener pues efectivamente el IDRSA aquí ya en nuestro poder recordemos un poco lo que hemos hecho, básicamente a través de un fallo de seguridad en ProFTPD en la versión 1.3.5, pues pudimos copiar el IDRSA a la ubicación que yo quería que en este caso fue dentro del directorio var, una vez que he copiado este archivito pude montarme lo que esté dentro del directorio var a mi máquina local entonces claro, como yo copié el IDRSA y me acabo de montar pues lo que esté dentro de este directorio pues ahora ya tengo acceso al IDRSA, bueno vamos a hacer un CAD de IDRSA y bueno pues efectivamente funciona, perfecto vamos a hacer un chmod 600 al IDRSA bueno vale, me da error porque ahora mismo estamos dentro de la montura lo que hay que hacer ahora mismo es copiar el IDRSA pues por ejemplo al escritorio entonces ahora mismo ya puedo ir hacia atrás, puedo ir más hacia atrás CD Kali, CD Desktop y ya tengo en mi máquina el IDRSA y entonces aquí ya que la tengo dentro del escritorio y ya tengo permisos para poder modificar este archivito pues hacemos un chmod 600 del IDRSA, ahora ya sí que puedo hacerlo bien, vamos a entrar vía SSH sin proporcionar contraseñas porque ya tengo el fichero IDRSA entonces si yo utilizo el comando SSH, pues bueno, esta serie de parámetros y si aquí pongo pues la IP de la máquina víctima pues lo que va a pasar es que yo pues puedo entrar sin proporcionar contraseñas bueno, aquí pongo yes y ya debería estar dentro fijaros que ya estamos dentro claro, esto ocurre, bueno también fijaros que aquí puse el usuario que no vi recordad que antes lo encontré dentro del fichero log.txt por eso a veces es muy importante encontrar pues usuarios válidos porque luego por ejemplo en este caso pues puede resultarnos de mucha utilidad así que bueno, ya estamos dentro de la máquina víctima user.txt, podemos acceder a la flag, cosa que no voy a hacer pero bueno, aquí pues tendríamos acceso a ella entonces vamos a hacer básicamente una búsqueda de binarios vamos a hacer un find desde la raíz aquellos binarios que tengan el permiso de 4000 y bueno, vamos a mandar esto al dev null bueno, bien entonces si yo hago esta búsqueda vamos a ver que binarios hay que bueno, pues que tengan permisos como root en esta máquina víctima y bueno, pues fijaros que tenemos todos estos bueno, yo aquí podría tirar por ejemplo de la web gtfobins por ejemplo pero bueno, ya a simple vista me encuentro con esto que es un poco extraño esto de menú, esto no debería estar aquí yo lo que debo hacer en este menú es ver que binarios es normal que estén y cuáles no entonces bueno, por ejemplo aquí tenemos uno que es menú que este es muy, muy extraño vamos a probarlo vamos aquí a probarlo si yo lo ejecuto parece que es como no sé, digamos una aplicación que ejecuta comandos a ver, uno bien, si elijo la opción uno parece que ejecuta un curl parece, ¿no? bueno, si elijo la opción dos bueno, ejecuta otra cosa no sé si es lsverilis-a o bueno, hostname-i no lo sé o un comando de estos vamos a ver otro más ifconfig pues también ejecuta ifconfig vale ¿qué pasa? que estos comandos se están ejecutando como root tanto ifconfig como curl en este caso o como este todo esto se ejecuta como root porque esto estaba dentro de la búsqueda de binarios que hicimos anteriormente claro, como esto se ejecuta como root yo podría hacer una cosa yo puedo alterar el path entonces, fijaros que si hago un echo de path pues bueno, el path de linux básicamente es pues bueno, al poner un comando pues bueno básicamente el sistema lee el path de izquierda a derecha claro, pues yo lo que voy a hacer va a ser añadir digamos dentro del path pues el binario ifconfig pero claro, dentro de ifconfig pues voy a meter un binbas claro, eso cuando lo vaya a ejecutar root pues root va a lanzar un binbas y bueno, pues ahí ya es cuando voy a escalar privilegios vamos a hacer eso mismo vamos a hacer un echo de binbas bueno, haciéndolo bien vamos a poner la barrita y esto lo vamos a enviar todo este output a un ifconfig un fichero que se llame ifconfig bien, ahora hacemos chmod 777 ifconfig para darle todo tipo de permisos a este ifconfig y ahora vamos a exportarlo al path de linux que lo haremos así export path igual a lo que esté en mi actual directorio lo quiero exportar al path lo haríamos así por eso aquí pongo un punto para indicar pues el actual directorio que es donde cree pues este fichero ifconfig bien, pues lo acabo de exportar fijaros que yo insisto he creado aquí este fichero que es el que acabo de meter dentro del path si hacemos un echo de path pues tenemos el actual directorio ya aquí cargadito entonces ahora mismo cuando root ejecute el comando ifconfig lo va a encontrar aquí y lo va a ejecutar pero claro lo que va a ejecutar va a ser el comando binbas que es lo que antes hemos inyectado aquí entonces bueno vamos a hacer esto mismo vamos a poner user binmenu ifconfig y usero root perfecto huamai usero root ya podría pues ubicarme al director root y ya tendría la flag de root así que bueno así es como se hace esta máquina paso a paso una máquina muy buena para aprender pues bueno conceptos muy interesantes el tema de las monturas el tema de como pues explotar un fallo de seguridad en por ftpd en este caso 1.3.5 y luego también pues oye como pues proceder a escalar privilegios manipulando el path de linux un vídeo interesante cuanto menos pero bueno muy importante mensaje inspirador al final de cada vídeo mensaje que nadie se espera que lo diga un mensaje realmente original y es que una vez a la semana hago un buen directito en twitch os animo mucho a seguirme en twitch que tenéis aquí de abajo el link para acceder pues a mi canal de twitch que es una vez a la semana pues estamos ahí en directo y luego también tenemos canal de telegram canal de discord estamos en comunidad charlando todos aprendiendo os animo mucho también obviamente pues a entrar dentro de ambos canales así que bueno eso es todo luego también tengo instagram y twitter que bueno eso también pues es ahí opcional pero bueno lo más importante es el canal de twitch y servidor de discord y canal de telegram así que nada esto es todo nos vemos en otra ocasión hasta la próxima chau